El Programa de Comunicación Social de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD contempla en su diseño curricular la implementación del componente práctico como espacio de aproximación y apropiación de técnicas y lenguajes para la elaboración, exploración y creación de productos comunicativos como también para fomentar las experiencias creativas de las y los estudiantes además de propiciar el trabajo en grupo. Está organizado a partir del núcleo problemico denominado Lenguajes Mediáticos el cual integra cursos orientados a la comprensión del papel de los medios de comunicación en la sociedad se orienta a capacitar al estudiante en el uso y aprovechamiento de los medios, sistemas y tecnologías de comunicación e información ofertado en modalidad a distancia virtual ha incorporado los avances, oportunidades y ventajas que ofrecen las TIC en sus diferentes actividades y procesos de aprendizaje. Los cursos están diseñados en entornos virtuales de aprendizaje AVA y cada uno de ellos incluye un simulador que propende por la puesta en práctica y ejercitación de los conocimientos adquiridos en contextos simulados Así, los simuladores se constituyen en recursos de aprendizaje concreto que le permiten al estudiante aproximarse y apropiar los elementos constitutivos del ejercicio profesional de la disciplina. Los simuladores se gestionaron e iniciaron diseño de manera progresiva a partir del año 2014. Los estudiantes ingresan aplicando un protocolo de acceso que se encuentra explicado en el manual del usuario y se les orienta sobre su funcionamiento a través de las webconferencias. Pueden usarlo indefinidamente mientras transcurre el periodo académico en diferentes momentos y a diferentes horas de manera individual. Cuando se encuentran en la fase de divulgación, existe la opción de comunidad en la que publican y socializan con sus otros compañeros los trabajos terminados. Son cuatro cursos los que incluyen estos dispositivos formativos. Producción de medios fotografía, producción de medios radio, producción de medios video y televisión y producción de medios prensa. El simulador en el curso de fotografía simula escenarios a partir de los cuales se trabaja la imagen como representación e interpretación de la realidad. Desde elementos estéticos y técnicos que como la composición, iluminación y la exposición logran comunicar una narrativa que explica problemas o necesidades de comunidades o grupos sociales. El simulador del curso de producción de medios radio posibilita al estudiante conocer toda la ruta y distintas fases de producción hasta obtener el producto radiofónico. Además, da las pautas para realizar la gestión y divulgación de estos contenidos en plataformas análogas y digitales. Incentiva la creatividad, la innovación y el desarrollo. También promueve la generación de sus propios canales digitales, de podcast, emisoras digitales y demás emprendimientos. El simulador del curso video televisión explora las diferentes fases comprometidas en la realización del producto audiovisual. A partir de conocer y seleccionar entre los distintos roles involucrados en cada una de las fases de preproducción, producción y postproducción, como también de las herramientas, temas y formatos para contar historias. Los estudiantes realizan de manera colaborativa un producto audiovisual, que luego lo difunden a través de diferentes plataformas digitales. El simulador del curso producción de medios prensa fomenta habilidades en la elaboración de piezas comunicativas orientadas a la prensa escrita en formatos impresos y digitales. Se realiza en cuatro fases, preproducción, producción, postproducción y divulgación. La primera de ellas inicia con la selección de temas, medio ambiente, deporte, cultura o salud, entre otros, además del mapeo y selección de fuentes de información mediante un diseño web que incluye la utilización de un avatar. En la segunda fase, el estudiante emplea una plantilla prediseñada para prensa escrita y recurre a la información suministrada por las fuentes seleccionadas para elaborar en un máximo de tiempo y de caracteres la noticia periodística. Luego, en la fase de postproducción, diseña y diagrama la nota escrita para un periódico o revista en formato impreso y o digital. Con el anterior proceso, los estudiantes logran los propósitos y resultados de aprendizaje en cada curso, fortalecen habilidades y conocimientos en la comprensión y creación de procesos y productos comunicativos, como también se apropian de las fases de producción, circulación y consumo de los lenguajes mediáticos.